¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo cantaría esta canción? Arjona Salió de su casa Sacó su instrumento Se fue el arbolito Que siempre regaló Salió de su casa Haciendo su instrumento Estaba bien oscuro No se le encontraba ¿Cómo cantaría esta canción? Valentín Elizaga Y arriba del cielo Mataron a un hombre Miren, la verdad no me sale Pero es que no puedo cantar tan feo ¿Saben por qué cantaba así de Vete ya Dávalenme de él en medio Yo lo espero ¿Saben por qué cantaba así de Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Por favor, vete ya Porque el estudio de grabación lo tenía en el camión donde viajaba. Pues le agarraban calles en pedradas al güey. Pero dicen que la que empezó con esta onda de grabar en los camiones fue la Tesorito. Por eso canta Karen. Mariposa que no voló, una flor que se marchitó. Tiene rosas y tiene espinas, lastiman mía. Imagínense un duendo. José José y Diego Verdaguer. El señor José José. ¿Sabes qué? Mejor cántala tú. Porque yo ando bien mamiado de la jacante. Salita otro chiste. Pues ya que le quedó la verdadera. Y es que en la rima del cerro mataron a un hombre. Yo creo que este güey lo descubrieron cada uno, ¿no? Pues no, se me volví, no mami. No, no, pero... Yo de placer todos cáncer acá, no, pues pásese pa' acá, no. No, mami, ya van. No van a pensar, no soy un pendejo. No, 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 no van a pensar. Ya lo dijeron, ya están seguros. No, ya, vengase, compare. ¿Quién cantó usted ahorita? Verdaguer que... No, había otro, compare. Había otro que cantaba más extreñido, este... Diego Verdaguer. No, ¿quién era? Y algo. Y algo que decían de... Creo que iban a hacer un dueto, pero no se aguantaban el olor, no sé qué chingado. Ahí iba a ser. Pero pues a cada quien lo descubren, donde se haya dado la tesorita era en el camión acá. Ah, bueno, Armando Manzanero lo descubrieron en un spa, dándole masaje a Manzanero, compare. ¿Cómo que no? Así me va a ver. No, bueno, yo sé que lo estoy imitando mal, porque es así. No, bueno, yo sé que lo estoy imitando mal. No, bueno, yo sé que lo estoy imitando mal. No, bueno, yo soy una persona, ahora yo me dedico a sanar almas. Ahora yo sano almas, mira, ven. Ven. Voy a sanar tu alma. Ven para acá. Es chinga, ven rápido que no voy a pasar nada. Ven aquí, fuerte un aplauso para la persona. Ven, ven. Yo voy a sanar tu alma. Yo sané tu alma y tú sanaste la mía. ¿Cómo cantaría? Es que me canta. ¿Cómo cantaría esta canción? Eugenio Dervés. Arriba del istro, materno, no un hombre. Fue horrible. Fue horrible. Oigan, pues ya cómo cantaría esta canción, Sammy. No hay nadie aquí de los derechos humanos, ¿ah? Arriba, arriba del istro, matar un hombre, arriba del istro, matar un hombre, arriba del istro, arriba del istro, enter un hombre, pero no otro, ¿Cómo cantaría esa canción? ¿Cómo cantaría esa canción? Joaquín López Óriga Hola, ¿dónde están? Muy buenas noches Arriba del centro Arriba del centro Arriba del centro Mataron a un hombre Me voy a regresar Al regresar de mierda Porque a mí también me han dado Oigan ¿Cómo cantaría esta canción? Cantinflas Rompa al cementerio ¿Cómo cantaría esta canción? 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 Chabelo Oigan, que dicen que Chabelo Que ya vivió mucho Que no se muere ¿Se han visto, no? Yo ya descubrí que Hace no significa Antes de Cristo Sino antes de Chabelo Arriba del centro Arriba del centro Mataron a un hombre Mataron a un hombre Mataron a un hombre ¿Cómo cantaría el centro ¿Cómo cantaría esta canción? Alejandro Suárez Alejandro Suárez ¡Tranco el centro! 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 ¡Ahhh! La persona necesita un buen chiste ¿Tú sabes cuál es el culpo de Batman? Que le robin la cartera ¡Ay, está bueno que le robin la cartera! ¡Ay, entonces la chingada! ¿Cómo cantaría esta canción? Barney No busques baila botana Ya la traigo Para los que no conozcan a Barney ¿Cómo les explico? Hágan de cuenta yo, pero morado Y puto Y ya los asesinos del mío que mandaron Ya los agarraron su rando porada Esta canción es fabulosa ¿Saben por qué me gusta hacer a Barney? Porque parece que la voz la se leí de a María Mira, fíjate ¡Ay, güey! Y si todo cucha es la burra! Ellos alejaron Que si lo mataron Fue en defensa propia Pues los iba a dejar